y formados hoy de negro con vivos verdes florecentes forma de la siguiente manera con Johan Espinosa, Sergio Sierra, Carlos Hernández, Giovanni Córdoba, Eliezer Usma, Mauricio Medina, Michael Orozco, Juan Beltrán, Hamilton, Angulo, Cristian Tobar, Juan Becerra y Gonzalo Betancourt es el técnico de este equipo de Marsella, el club deportivo Marsella que tiene ya 31 años de tradición en el fútbol de Bogotá. Jorge Pinedo, David Ángel, Santiago Uribe, Diego Parra, Cristian Serna, Daniel Gómez y Willy Quiñones, el equipo alternante o la formación alternativa del conjunto de Marsella. Muy bien, estamos preparados para vivir las emociones del fútbol, la Liga de Bogotá en Canal Capital y ojo al deporte, juegan Marsella y Equidad y relata el Chavo y Delgado. El árbitro va a dar la orden, Lisandro Castillo es el juez del partido, va a tocar Marsella que tiene un informe negro, con los vivos florecentes ya lo decía Andrés Villegas, preparados para una nueva jornada, arrancó el partido y vamos a divertirnos 90 minutos. Moviendo Marsella la pelota sobre parte izquierda con el saquero central, hace línea de 3. Este es Sierra, el número 4 que juega en el fondo para Carlos Hernández que la recibe, va a jugar sobre derecha para Giovanni Córdoba. Giovanni Córdoba que la recibe con la marca de Juan Marín que presionaba allí sobre parte izquierda impidiendo la salida del equipo de Marsella. Como dicen los técnicos, el delantero tiene que ser el primer defensor y eso hizo Marín. ¿Usted se acuerda quién era Giovanni Córdoba? Sí, me imagino que sí. Por supuesto, el hermano de Herman, fallecido en aquella tragedia de la cancha de Panze en el año 2003. Valga la oportunidad para recordar, a la memoria de Giovanni Córdoba, era un gran delantero del Deportivo Cali, que falleció en aquel día cuando eran dirigidos en el entrenamiento por Oscar Quintabani al lado de Herman Carepa Gaviria. Cayó un rayo en la sede de Panze y la descarga eléctrica hizo que sus cuerpos fallaran. Una paz en su tumba y un recuerdo para ellos. Y qué gran recuerdo con buenos jugadores. Giovanni fue muy bien. Giovanni falleció tres días después, un domingo en la tarde. Justamente se estaba jugando a la fecha profesional cuando ocurrió el deceso de Giovanni Córdoba. Muy bien, esto lo estamos haciendo como referencia al lateral derecho del conjunto de Marsella. Ya que de entrada, en un minuto, observamos que tiene una tendencia a jugar con tres en el fondo. Y esos tres en el fondo, pues, simplemente están encargados de marcar a dos delanteros que tiene la equidad. Eso, por lo menos en un minuto, quizá, en el transcurrir del partido. Ya lo vamos a ver formando con cuatro y hasta con cinco. Ahí, tiro de esquina desde la parte derecha. Va a cobrar el equipo de la equidad sobre este costado. Va a ver quién viene para pegarle al balón. Va a levantar de armas. Andrés de armas, el hombre que va a cobrar. No, finalmente. Va a ser... Sí, es de armas el que va a cobrar. Número 29. Va a pegarle de armas. De armas con la derecha. El balón viene arriba. Cabezazo desde atrás. Del defensor que apareció para el frentazo. El balón vino desviado. Juan Baca, el hombre que aterrizó en el área. Pero, Lisandro, pitó una sanción. Se pitó una falta porque fue cargar al adversario por la parte de atrás y estuvo muy bien ahí, concentrado y muy cerca a la jugada. La pelota sobre la mitad. Acaba de nuevo con la pelota. Marín, viene Marín, Marín, Marín. En el área, en velocidad, con fuerza. Va a tocar atrás. Se le adelantó mucho la pelota. Demoroyde dudó en el pase hacia atrás por el compañero que llegaba. Y resolvió bien el arquero, Johan Espinosa. Y el que primero dudó fue Hamilton Angulo, el número 11 de Marsella, que le permitió a Juan Marín recuperar la pelota. Quiso jugar hacia atrás. El de verde se la llevó en caro, pero tuvo muy bien ubicado al arquero, Johan Espinosa, para cortar la acción. Primera llegada, apenas llegada, de este partido. En tres minutos, equidad cero, Marsella cero. Sub-23, Copa Élite de Fútbol, Liga de Bogotá. Viene Marín, Carlos Hernández, que se exige. Buena marca, deslizante. Ahí lateral en ataque a favor del equipo de la equidad. Sobre parte izquierda, piqueado Marín. Es muy rápido este jugador. Andrés, se le nota, se le nota que es potente, que es veloz. Más allá de que sea de corta estatura. Ahora, ¿qué podemos contar? Estamos hablando de la gente de equidad, Edwin. De Marín, Juan Marín. ¿Quién es Juan Marín? Mire, Juan Marín es un jugador de Manizales. Tiene 19 años, mide 1.77 y en el partido pasado hizo dos goles. El tercero y el cuarto gol para que equidad le ganara cuatro goles por uno a Real Capital. Es de Manizales y hace un año lo trajo la equidad para que formara parte de sus divisiones inferiores. Ahí, tiro libre, parte izquierda. Le va a pegar al balón la gente de la equidad. A ver quién está listo sobre ese sector. Nuevamente, lo estoy viendo, a De Armas para cobrar. De Armas el volante derecho. De Armas dos hombres en barrera. Vino el balón arriba. Espinosa la suelta. Fuera de juego. Fuera de jugar. Señaló, señaló, señaló. Sí, lo dieron. Marcado gol, gol, gol. Gol. Gol de la equidad. A los cuatro minutos acaba de marcar el equipo asegurador. Tras la falla del guardameta apareció Johan Riascos en el área. Dudo Lisandro en la señalización. Pero el que duda realmente, quien no corre hacia el centro de la cancha, es el asistente de línea. Uno a cero. Lo hizo Riascos a los cuatro minutos. Y lo comenta Andrés Villegas. Habrá que anotárselo al arquero. Nada que hacer. La pelota venía muy fácil. Muy sencilla. Era un tiro libre de verdad. Muy sencillo. Quiso atenazarla. Ahí vemos la repetición. El cobro fue de Johan Riascos. Lo que quiere es atenazarla. Ni la puñetea. Ni la deja para su poder. Y finalmente, ese person García, ¿no? Riascos, el que la mete. El que cobró fue de armas. El que cobró de armas y el gol de Riascos. Para el uno a cero de la equidad se lo lleva todo el arquero. Pero la duda la genera es el árbitro de la cancha siguiente al estadio. Porque pita al momento que entra a la jugada. Exactamente en ese momento pita una falta en otra cancha. Entonces genera la duda. Sin embargo, Luis Aldán, asistente número uno, con toda la seguridad del caso, corre hacia el centro y le da la certeza a Lisandro Castillo para decretar el gol. Sí, señor. Uno a cero. Reacciones por allí de la gente de Equidad y de Marsella, señores. Mire, por parte de la equidad, muy sorprendido. Pues el cuerpo técnico celebraron el gol, pero muy sorprendidos por el error del arquero. Pero muy bien por su delantero, Johan Riascos, quien aprovechó ese error y pudo convertir el primero en el día de hoy. En Marsella, un leve gesto de frustración de Gonzalo Betancourt, por supuesto, desaprovechando y reprochando lo que hizo Johan Espinosa. Pero después, silencio total, como confiado en lo que puede hacer su grupo. ¿Qué le pasa ahí a un arquero? A ver, ¿se lo puede uno explicar? A ver, el guante no tiene agarre, ¿no? El guante no tiene agarre. Quizá no está lo suficientemente húmedo para que la pelota quede en poder. Y el arquero, pues, se confía del material. Por eso, no atenaza la pelota. Y se la brinda el otro. Eso es como cuando en la cancha uno dice, le dejó la tortica. Johan Espinosa. Y el primer regalo del partido, uno a cero para Equidad. Se equivocó el arquero de Marsella. Lo gana el equipo asegurador. Ahí tiró de esquina desde la parte izquierda nuevamente para el cobro de armas. Cobrará de armas desde la izquierda. Va a levantar con derecha. Carga de nuevo el equipo de la Equidad. Uno a cero lo gana con el tanto de Riascos tras el rebote de Espinosa. Van a cobrar por la derecha. Atención de armas. Ataca de nuevo Equidad con todas sus armas. Bajaron todos al área. Por allí está Girón. Ha bajado también Leiva. Lo veo a Vaca. Juan Vaca, el saquero central. Y Girón también. Justamente Riascos en el punto penal. Va Equidad en búsqueda del segundo. A los seis minutos del partido. Siete minutos ya de juego tenemos en la primera parte. De armas acomodando el banderín hasta que no lo ponga en su sitio. Castillo, como es reglamentario, no se ejecutará el cobro. En eso bien, Lisandro Castillo tiene que ir a un auxiliar a poner el banderín para que pueda cobrar de armas, Edwin. Así es, el cuarto hombre que es Cristian Ico. Es el que está poniendo el banderín allá en la parte occidental. Perfecto. Entonces, cuando lo acomode Ico. Es que está sin punzón. Sí, sí, sí. Está sin punzón. Exacto. Cuando está sin punzón, entonces Edwin está haciendo un esfuerzo para enterrar el tubo. Y acomodar esa banderín allí. Del tiro de esquina. De la esquina realmente. Porque el tiro de esquina es el cobro. El balón arriba. Tocada. Y la baja el arquero. Johan Espinosa. La va tomando el guardameta. Sacando desde arriba. La pelota viene para que la tomen en el fondo. Y esperaba sin problemas. El número cuatro es Dubán Angarita Canchila. La saca a Canchila. Hacia la mitad de la cancha. La tomaba Selemín. Selemín la pierde. La juegan para Marín. Marín la mete larga para que corra Riasco. Va cerrando por aquí también el número cuatro. Controcierra. La toma Espinosa. Ha salido Espinosa que la tocó para Hamilton Angulo. Este es Palomo. La toca Palomo. Juega en corto por el medio. Manejando la pelota Beltrán. Julián Camilo Beltrán. Número seis de Marsella. Adrián Hernández. A propósito del error de Espinosa. Y para Andrés. Que es nuestro arquero del grupo. Los referentes del arquero de Marsella son David De Gea. En el plan internacional. Y César Giraldo. Que me pareció curioso. Porque normalmente escogen arqueros de mucha experiencia. Y sobre todo de mucho renombre. César Giraldo. El arquero de Tigres. Que recordemos tuvo una muy buena campaña. Independientemente de lo que suceda en el torneo colombiano. Y de si se van o no al descenso. ¿Por qué César Giraldo? Porque compartió con él en Tigres. Recordemos que Espinosa ha estado en Expreso Rojo. Y en Tigres jugó Copa Élite y Sub-20. Hay un tema ahí. Han pasado casi diez minutos. Y el equipo de Marsella no ha llegado ni una vez. A predios del arquero de Equidad. No sabemos quién es el arquero de la Equidad. Ahí es donde tendría que apretar un poco más. El equipo negro de Marsella. Equidad es muy sólido. Defensivamente es muy sólido. No le ha permitido ni siquiera pasar la mitad de la cancha al equipo de Marsella. Gallo al piso Becerra. Beltrán domina por el medio. Ha tocado Leiva para Equidad. Leiva la mete. Va llegando de armas. Espinosa primero para quedarse con la pelota. El arquero Giraldo Andrés. Usted que sabe más de arqueros. Es muy buen arquero. Es ágil. Pero tiene también muchas ventajas. A veces regala mucho espacio. En el mano a mano normalmente le ganan. Pero es un arquero al que todavía le falta mucho. Por ese arquero. Además es un arquero de 1.78. Es un arquero bajito relativamente. Está bien para el fútbol colombiano. Por ese arquero preguntó la gente de Santa Fe. Por ese arquero. Pero si la campaña con Tigres ha sido buena. Más allá de algunos errores importantes que le costaron goles a Tigres. Pregunta para Adriana. ¿Cuántos goles ha hecho Marsella en esta Copa de Elita? Igual este es el segundo partido. ¿Cómo terminó en el primer partido? Porque de verdad ya van pasando 11 minutos. Y ni siquiera la cámara ha tomado al arquero de la equidad. Un gol. Y lo hizo David Ángel quien está en el banco de suplentes. Pelota larga para Marín. Está cerrando en esa parte de Córdoba. Marín la tiene por el medio para De Armas. De Armas se mete en la... De Armas el remate. Andrés De Armas cruzó la pelota. Arras de piso. Primer repalo. A Isaac de Arcos. Se aproximó el equipo de la equidad. Lo quiere. Rápido el segundo. El equipo asegurador Adriana. Andrés. Andrés. La idea del profesor Betancourt con ese 5 en la mitad de la cancha era precisamente evitar lo que está pasando. Y es que equidad le domine el balón y poder poblar precisamente ese sector del campo para tenerla. Nada de eso está sucediendo pero igual sigue trabajando con el mismo esquema. En la media cancha pita el árbitro Lisandro Castillo. Una infracción. Se cobrará a favor del equipo de Marsella. Aquí le va a pegar a la pelota. Mauricio Medina. La pregunta es para Edwin. Mientras se acomodan todos los jugadores rumbo a este tiro libre. ¿Cuáles son los jugadores de este conjunto que están hoy en el equipo profesional de equidad? Por lo menos entrenándose con el entrenador Luis Fernando Suárez luego del tiro libre. El cobro de Medina. Primer palo. El rechazo por parte de Baca. El rebote le va a quedar a Selemín. Selemín la levantó para que gane por acá también. El número 9 es Mauricio Medina. Medina la pone por el medio. Se viene por la derecha la gente del equipo de Marsella. La estaba tocando sobre ese costado. Cristian Tobar. La pierden sobre derecha. Va levantando centro cortando Selemín para el cuadro de la equidad. Queda el rebote nuevamente para la gente de Marsella. Selemín que recupera Leiva que maneja por la mitad de la cancha. 1 a 0 arriba el equipo asegurador Edwin. Mire, los jugadores que no están el día de hoy con este equipo y que hacen parte de la profesional de la equidad son Domingo Ortiz, David Camacho, Esteban Ruiz, Neider Barona y Cristian Rojas. Ellos, pues por su actuar, ya están en el equipo profesional. Esteban Ruiz es el arquero, ¿no? Sí, señores, Esteban Ruiz es el arquero. Y Domingo Ortiz es el volante que el año pasado en la final fue figura y que en su momento lo quería ver el presidente de Patriotas. Media cancha de armas. Enganchó hacia afuera de armas. Conduce con derecha. A ver quién lo acompaña. Le gritan a Canchila. Canchila es Angarita. Dubán Angarita. Canchila lo llaman. En el equipo. El remate desde atrás. Pelotazo largo. Espera Vaca. El guardameta. Luis Rivas se queda con la pelota. Sin problema. Despacha Rivas. El balón que viene por arriba aquí para que corra en esta parte. García. Jefferson que no alcanza. Pica también. Riascos. Espinosa que la pone acá para Sierra. La maneja Sierra hacia el medio. Va a conectar el balón con Beltrán. La tiene Beltrán Hernández atrás. En zona defensiva. Giovanni Córdoba bien abierto sobre derecha con la presión de Marín. Giovanni que levanta para conectar hacia donde está. Medina. Leiva que lo marca. Leiva y Medina. Va a llegar por allí también de arma. La pelota es de la equidad de Duin. Mire, este es el grupo blanco. Es decir, el grupo B. Hacen parte de este grupo, aparte de sus dos equipos. Real Capital, Ajax, La Gaitana, La Tricolor, Juventus, Olaya Herrera, Brescia y Atlético La Sabana. Aquí corre con la pelota Palomo. Palomo es Hamilton Angulo. Por el medio, Becerra. Juan Becerra abre por derecha. Apareciendo Michael Orozco. Hacia el medio de nuevo para Becerra. La tiene Marsella. Becerra. Becerra, buena pelota. El rechazo es de Baca. En la media cancha. Apareciendo Juan Camilo Beltrán. Ha tocado por derecha para que salga en esa parte. Eliezer Usma Gallego. Balón largo. Bien Giovanni Córdoba. Complementando Hernández. Presiona Riascos. La tiene Hernández. Por la derecha, Usma. Al medio terreno para que juegue Michael Orozco. Becerra se frena. A ver para dónde la va a poner. Juan Camilo. Becerra. Falta sobre el 10 de Marsella. Muy sólido aquí en la zona defensiva. Hace su 4-4. Tradicional como lo hace el equipo profesional. Tal como es la escuela de Luis Fernando Suárez. Y la presión es intensa. El número 22 es Jefferson García. Hace la línea de 4 por el costado derecho. En el centro está jugando el número 7, Nicolás Leiva. Que es uno de los jugadores más fuertes. Acompañado por el número 4, Dubán Angarita. Que en este momento se está convirtiendo en uno de los jugadores más destacados. Al quitar la pelota y a entregarla bien, Fabián. Pero eso lo que tú dices, Andrés, es totalmente cierto. Porque igual juega la sub-17 en el campeonato nacional de la federación. La de fútbol. La equidad maneja una sola misma línea de juego en toda su estructura deportiva en el equipo. Eso es interesante. Claro, por supuesto. Eso aporta en el proceso. En cualquier momento en que lo necesitan en el equipo profesional. Algún jugador de estos chicos que está aquí o en el sub-17 y se destaque. Pues va a acoplarse de una manera más fácil. Ya sabe qué movimiento es hacer. Ya sabe hacia dónde ir, hacia dónde no ir. Así es. Por el medio. Domina de nuevo. Mauricio Medina. Cerrando en la parte de atrás. Vaca para Equidad. Arrancando Beltrán. Viene para buscar a Riascos. Autor del primer tanto. Jefferson Garracilla que recibe. Desde atrás domina la pelota de Equidad. Intentaba Garacilla tocar aquí sobre la parte derecha. Garacilla. No puede por allí. Juan Cuero salió en lateral. Pero la pelota se le escapó a Cuero. Sergio Sierra. Con Becerra. Sierra. En la parte de atrás. Carlos Hernández. El sacro central la tiene. Que pide el técnico. Betancur Adriana del equipo de Marsella. Me repite Xavi por favor. Habla el técnico. Lo veo gritando. Lo escucho gritar al técnico Betancur. No son muchas las indicaciones que da Xavi. Realmente la mayoría del tiempo ha estado ahí parado sobre la línea. Sí acomoda. Y ajusta unas cosas en cuanto a la línea defensiva. Pero no da mayores indicaciones. Le voy a hablar un poco de Marsella. El jugador más importante es el número 10. Juan Becerra. Intentan abrir la cancha con Cristian Tobar por la izquierda. Y con el número 8. Eliezer Usma. Por el costado derecho. Pero este último realmente ha estado perdido. Porque sus muchachos no lo ven. Sus compañeros no lo observan como para tirarle la pelota profunda. Poder ensanchar el campo. Abrir a la equidad. Y crear espacios por el centro. Esa es otra cosa. En el momento en que usted pueda abrir el campo. Tiene que tener compañía por el centro. Para poder rematar la jugada. Marín para García. Marín para García. Viene Jefferson. Pero no está en el partido el día de hoy. porque presentó una contractura muscular en el partido frente a Boyacá Chico en el torneo sub-20. Ahí falta. A favor de Marsella. Tiro libre entonces para el cuadro Maraseyes. En la media cancha por ahora 1 a 0. Marsella intenta reaccionar y sacudirse de la presión y del dominio de estos primeros 20 minutos del equipo de la equidad. Con marcador arriba de manera fortuita gracias al mal rechazo y mal control de la pelota de Espinosa a los 4 minutos. Hernández preparado para cobrar. Es el capitán del equipo de Marasella. Es el saquero central. Hernández. Carlos Hernández envía el balón. Largo va al área. Van a buscar a Tobar. Le queda arriba. Tobar no pudo. También llegó Córdoba. Y Giovanni Córdoba ni Tobar pudieron conectar esa pelota. La tenía por allí también Usma Gallego. Sobre derecha. La pierde Usma Gallego. En vía largo. Marín se viene. Corre el marisaleño. En velocidad Marín. Aparece de armas. De armas con 2 en la marca. Viene de armas. Se le abre. Riasco si le pegó de armas. Que se animó. Tiene buena pegada de armas. Mucha potencia. Le faltó un poco más de ubicación para mandar la pelota hacia el arco de Espinosa. Lo vieron pasar. Los jugadores del centro campo de Marsella. Él tomó la pelota por la izquierda y vio los espachos y se fue metiendo. Se fue metiendo. Se fue metiendo. Y los de Marsella miraron. Observan mucho. Y realmente no han tenido una suficiencia. Una solidez. Que confirme el primer resultado. Que fue 1 a 0. ¿Verdad Adriana? ¿Así fue que terminó el primer partido de Marsella? Sí señor. Frente a Olalla. Así fue. Entonces no lo confirma. Mientras que la equidad con mucho mejor trabajo táctico y técnico de sus jugadores. Son muy aplicados. Están bien concentrados. Y aparte encuentran los espacios. Leen bien el juego. Pues sí están demostrando la primera victoria que tuvieron en la primera salida. A ver. ¿Qué más nos puede demostrar Marsella? Tenemos minuto 20. Vuelve a cerrar equidad. El rechazo de Vaca. Juan Vaca. Hernández que va a cerrar. La pone y la devuelve para el arquero Espinosa. Conectando Hernández. En la media cancha con Michael Orozco. En el planteamiento que nos entrega Betancur Andrés. Aparecía un 3-5-1-1. O sea, poblando el medio campo. Eso quiere decir que hay un poquito de respeto. O hay algo de respeto. Diría yo por el cuadro de la equidad. ¿No? Sí, pero cuando uno ve que el otro equipo también le da la posibilidad de jugar. Porque equidad es un equipo que juega. Pero también permite jugar. Hay que hacer una lectura rápida. Tanto eso que usted critica de Pekerman, por ejemplo. Eso que usted tanto critica de Pekerman. Y es que no hace lectura rápida. O todo ese tema. No lee. No lee el partido. Que no lee los partidos. Pues eso todo sirve para aprender. Igual el mismo entrenador Pekerman lo dijo. Todo sirve para aprender. Nadie nació aprendido. Y todos los días estamos aprendiendo. Pero venga. Uno a los 66 años o 73 sigue aprendiendo. Pregúntele a las personas que tienen 66 y 63. A ver qué le responden. A ese nivel, ¿no? No sea irrespetuoso, Chavi. A ese nivel. Toda la vida. Sí, yo sé que toda la vida se aprende. Pero hay cosas que ya se han aprendido. Se supone haber aprendido. Es decir, a ver. Yo, a mi edad, yo no puedo estar todavía aprendiendo a sumar y a restar, ¿no? Es un proceso que ya cumplí, que ya aprendí. Estoy aprendiendo otras cosas. A eso sale a lo que yo me refiero. Y si sale a otra forma de sumar y a restar, pues cuando salga la aprenderemos, claro. No se meta en camisa de once barras, caballero. No se meta en camisa de once barras que hay personas, que hay personas dentro de los campos colombianos que tienen su edad, que son 40 años y todavía no saben sumar y restar. Ariana. Primera tarjeta amarilla del partido para el número nueve, Mauricio Medina, por una fuerte entrada sobre el jugador de equidad. Es una falta bastante temeraria. Tuvo el límite por el tipo de entrada. Afortunadamente no pasó a mayores y fue bien sancionado por Lisandro Castillo. 22 minutos. Ahí saque de arco. Y lo hace Espinosa. Arquero de Marsella. Uno a cero el partido acá en la Copa Élite. Ciudad de Bogotá. 23 minutos de partido en la primera parte. Peinando Otobar. Auscaba Hamilton Angulo. El rechazo fue de Girón. Beltrán domina por el medio. Se viene con la penota Jefferson García. Le comete falta Michael Orozco. Ahí tiro libre. Marca Lisandro. A favor del cuadro asegurador. Levantando los aseguradores. Usma comete infracción sobre armas. Se le escapaba armas ya a Usma. Ya lo tiene medido. Es el hombre que desborda y desequilibra sobre la parte izquierda. En el equipo de la equidad. Aparte, en pelota en movimiento lo detienen. Pero le dan la opción del remate de tiro libre. Porque también le pega bien. ¿Y por qué no le va a pegar en esta? Preguntaremos o veremos si el hombre que le va a pegar remata mejor que ese Leiva. ¿Leiva? Es el Leiva el que va a pegarle. A ver. Se retira. Se retira entonces. Viene el cobro. El remate de Leiva. La templó demasiado Andrés. Sí, señor. Se le fue sobre el vertical izquierdo al arquero Johan Espinosa. La controló con la mirada. De todas maneras, si tuviera destino de arco, realmente era un tiro peligroso. No solamente de armas. Tiene buena pegada y buena ubicación. No solamente de la izquierda hacia el centro, sino en viceversa. Coge la pelota en la mitad. Abre hacia los costados. Es un jugador bien interesante. De parte de los de Marsella, todavía destacar alguno es algo diferente. Lo observamos en la repetición. El remate fue seco rumbo al vertical izquierdo abierto. No con destino de arco, pero de todas maneras con una potencia que puede significar peligro. Cobrando equidad. Girón en la parte. Iván Girón hacia el medio terreno. La tiene Leiva. Selemín sobre izquierda. Presionando en esa parte. Marsella. Beltrán que intenta, pero no puede. Lisandro marca infracción. A favor del equipo Marsella. Ahí tiro libre para los negros. Sobre la derecha. Xavi. Sí. Ya habla más el profesor Betancourt. Les pide primero al arquero que salga jugando. También les hace una recriminación para que mantenga cada uno su posición en sus líneas. Y para que se adelanten. Porque lo que necesitan es empatar. Ahí tiro libre a favor de Marsella. Van a cobrar por acá con el número nueve que se llama Mauricio Medina. Viene el levantamiento del zurdo. Iván Girón en el rechazo. De armas que la persigue. Medina que la gana. La controla Medina. Becerra por el medio. Lo anticipó muy bien. Angarita. Dubán. Canchila. Qué parentesco Edwin tiene. Angarita con Marco Canchila. Es el sobrino. De Marco. Jugador que está en Venezuela, ¿no? Sí, señores. El sobrino recibe muchos consejos de Marco Canchila. El número cuatro Dubán. Angarita Canchila. Dieciocho años. Uno ochenta y dos de estatura. Veintiséis minutos tenemos. Lo tienen todos los muchachos, ¿no? Los datos habidos y por haber de estos equipos. Adrián Hernández y Edwin Muñoz. Va a levantar Becerra. Juan Becerra, número diez, con la zurda. En el área se mueve Giovanni Córdoba. También lo veo por allí a Tobar. Y a Palomo. Angulo, los tres grandes. Viene el cobro de Becerra. La ve pasar a todo el mundo. No hay problema para el equipo de la equidad. Al saque de arco que hará Luis Rivas. Yo sí me quedé con la duda, por eso no dije nada. Marco Canchila juega en el Unión. ¿Actualmente? Actualmente. Regresó entonces de Venezuela, ¿no? Anduvo por el Zamora el año anterior. Marco Canchila. Exjugador de la equidad, de Nacional, de Real Cartagena, de América, de Cali. También de la equidad. Sí, de la equidad. Del Deportivo Pasto. En fin. Un veterano ya de... Ah, de Fortaleza, ¿no? En Fortaleza también estuvo el año anterior Marco Canchila. Se viene con la pelota Hamilton. Hamilton Angulo. Lo está marcando Cuero. ¿Hay una falta? Salió la pelota. Salió la pelota. Salió la pelota a Hamilton Angulo, al que le gritan en la cancha Paromo. Bueno, lo dejó preocupado Andrés. La derrota 1-0 contra Gana en el Mundial Sub-17 a propósito de juveniles. No. A mí tampoco. ¿A Fabián? No, no, no. Tampoco, ¿no? Porque los muchachos tienen, tienen, tienen una posibilidad, tienen temperamento, tienen personalidad dentro del terreno de juego. Fue un momento desafortunado. En un Mundial Juvenil, cuento siempre con la derrota de los Sub-17 y Sub-20 contra esos de equipos de Nigeria, por ejemplo, de Camerún, de Ghana, de vez en cuando de Malí. Por lo mismo que se dice, ¿no? El mito aquel. Hay varias razones por las que no. Colombia tiene un muy buen arquero, Colombia tiene un muy buen ataque con Hamilton Campas, tiene un muy buen jugador con Brian, Brian Gómez, creo que se llama el 10, más allá de que salió lesionado, lamento lo de Vicente Correro, pero hay una razón numérica esencial, y es que son seis grupos, de cada grupo clasifican dos y clasifican cuatro mejores terceros, así que si Colombia, en su grupo con India-Estados Unidos y gana, no logra siquiera el tercer lugar, con todo el trabajo que han hecho, la verdad es que yo no creo que no vayan a clasificar siquiera hacia la ronda siguiente. Sí, a India se le debe ganar. ¡Viene Equidad el remate de Selemín! Pitaron una falta primero, Fabián. No, fuera de juego. ¿Fuera de lugar? Bueno, perfecto. Fuera de lugar. Igual es sin fracción. Y que cobra el equipo de Marsella con Espinosa. Es que hoy en día también, Andrés, subestimamos mucho al rival, porque como vemos el nombre gana, entonces dicen, pero ¿qué es? ¡Viene Hamilton, Hamilton y la gran Santiago Arias! Va al tiro de esquina. Tiro de esquina. ¿Quién la mandó? ¿Quién la mandó? ¿El defensor, Girón? No. Entonces, subestimamos al rival y resulta que hoy en día el fútbol ha evolucionado tanto que no hay rival pequeño. Ni siquiera nosotros. Es más, nosotros no sabemos cómo nos ven ellos. Así es. Nosotros no sabemos cómo nos ven ellos. Nosotros no sabemos cómo nos ven los africanos. Aquí estamos observando la repetición de la última jugada. Fueron los dos al cabezazo, ninguno de los dos la cazó. El número 11, Hamilton Angulo, quedó mano a mano y fue finalmente la pelota que golpeó en Girón para el tiro de esquina. Viene el coro, cabezazo desviado por parte de la gente de Marsella. Peloteando a espalda y con pelota quieta. Eso es lo que nos ha mostrado Marsella en este último minuto como fórmula para tratar de alcanzar el empate. Buscar a Giovanni Córdova. Sí, Adriana. No ha podido sacarle el red y tomarse ya la pelota quieta y eso que tiene jugadores con muy buena talla. Por ejemplo, el 24, Giovanni Córdova mide 1.89. Hamilton Angulo, el 11, 1.84. Michael Orozco, el 16, 1.84. Juan Esteban Becerra, el 10, 1.81. Y Cristian Tobar, el delantero, 1.87. ¿Cierto? ¿Vayan que somos muy agrandados? ¿Cierto? ¿Los colombianos somos muy agrandados? Sí, total. Yo creo, yo creo, y es lo que les estoy diciendo, no sabemos cómo nos dé ganas a nosotros. A lo mejor ellos nos ven como un equipo fácil. ¿O no? A lo mejor ellos nos ven como un equipo fácil. Nosotros no sabemos cómo nos ven ellos. Nosotros no sabemos cómo nos ven los de afuera. Esa es una buena hipótesis. Y válida. Es tan sencillo como decir que es que nosotros ya estábamos clasificados antes del partido con Paraguay. Que porque tenemos jugadores de más peso y de más jerarquía. Nosotros no podemos ser tan agrandados. No podemos ser tan crecidos. Los partidos hay que jugarlos. Y en todos los partidos se aprenden. La humildad te lleva al éxito. Claro. De armas. Selemín que falla. Le quedó la pelota. A Becerra pone a correr a Tobar. Va cerrando a Girón. Le ganó a Girón en velocidad. Becerra que no desfallece. Le cerró, no. Este es Cristian Tobar. Le queda Hamilton angulo. Enganchó Hamilton. El segundo enganche. Alcanza a corregir Girón. Ya había dejado a cuero. Regado. Tiro de esquina. Se aproximó Marsella. Habíamos dejado un tema pendiente. Y era que el entrenador Betancourt de Marsella había dicho que el jugador colombiano no tiene mucha oportunidad en Colombia. Y es por una razón muy sencilla y se la voy a mostrar con la repetición. Mire qué bueno el desborde de Cristian Tobar. Mire qué bueno el centro. Pero no cierra. La gente de la equidad y angulo no tiene zurda. Eso es. No tiene zurda. No tiene sino derecha. ¿Sí? Entonces le tocó enganchar, acomodarse a su pierna más hábil y ahí lo cerraron. Si tuviera zurda, estábamos cantando el gol y no estaba jugando ahí. Sí. De los 11 jugadores titulares en Marsella, solo uno es ambidiestro. El número 8, Eliezer Usma. Juan Esteban Becerra es zurdo. Mauricio Medina es zurdo. Y Sergio Sierra es zurdo. El resto son diestros. Pero fíjense que es una deficiencia que hay dentro del fútbol bogotano. Muy pocos zurdos son contados. Eso es un trabajo de investigación que estamos haciendo dentro de la Liga de Fútbol de Bogotá. Porque para nuestras elecciones lo necesitamos. Pero es que zurdos y natos realmente son minoría. Pero para eso se trabaja en la fundamentación a los niños. ¿Se les trabaja el manejo de los dos perfiles? ¿Es verdad, Andrés? Se les trabaja en el manejo de los dos perfiles. Vaya que el jugador de verdad, en su mente, interiorice lo que hace en el entrenamiento físico. Esta es la ocasión que se ve clarita. La tenía para gol. Era meterle el zurdazo, no más. De primera. De primera. No desarrolló la habilidad con zurda. En su cabeza. En su cabeza. Porque posiblemente en el entrenamiento sí lo hace. O hay otra cosa que es una máxima del fútbol. Lo que usted hace en el entrenamiento lo hace en el partido. Chavi. Sí. Mire, los 11 titulares de la equidad también son diestros. Solo dos zurdos están en el banco. Richard Moreno y Freddy Valencia. Sacando la pelota equidad con Neiva. La toca sobre la parte izquierda. La va llevando Marín. Por el medio la tiene Angarita. El rechazo en el fondo de Carlos Hernández. Ganando de armas. Leiva con la marca de Medina. Leiva la levanta. Desde atrás apareció para rechazar Beltrán. Hay falta de cuero sobre Angulo. Tarjeta amarilla. Amonestado el hombre del equipo de la equidad, Edwin. Así es. La primera amonestación para la equidad se trata de Giancarlos Cuero. Número 8. Una falta de cuero. Un estado. Una falta de táctica. Pero ahí, en esta parte del campo, Andrés. Y si se le va, está la posición de él. Porque él es el lateral derecho. El delantero de Marsella está tirando hacia su costado. Si no lo agarra, ¿qué pasa? Se le va. Es una falta de táctica. Pero se supone que se trabaja la cobertura del espacio. El relevo. Y la decisión. Fue una decisión del jugador. Por eso está bien marcada la amarilla. Ahora yo se lo digo desde el lado de reglas de juego y desde el lado arbitral. Evita un ataque prometedor. Exacto. Está bien peleón, Chavi, oye. Te tiene mal lo de la selección Colombia. Está bien. Te tiene mal. Te tiene golpeado lo de la selección Colombia. Está en contragolpe. Sí. La pelotana va buscando. No, no. Lo que pasa es que yo tengo una visión. Ustedes son los especialistas. El señor en la parte futbolística, el señor Villegas. Y el señor Javier López en la parte arbitral. Entonces déjate orientar, hijo. Dominando. No, no. Yo no he dicho bien. Déjate que es por tu bien. Yo pregunto, ¿no? Yo pregunto. Yo soy como Juanito en la escuela. La pelota sobre la banda. Ahí lateral a favor del equipo de Marra Sella. Lo hace Palomo. Al medio terreno. Dominando por aquí Mauricio Medina. Falta de Riasco sobre el número 11. Ya vieron que le va a hacer la fiesta por izquierda. Entonces arrancan a pegarle a Hamilton Angulo. Tiro libre. Mauricio Medina. Preparado para cobrar. Observamos la repetición. Hamilton Angulo. El jugador más interesante de Marsella. Al lado del número 10. Recibe la falta. Cuando engancha hacia el centro. Se hace peligroso precisamente porque es un derecho jugando por la izquierda. Usma. Viene el levantamiento de Usma. La pelota arriba. Iba a conectar con Angulo. Corre también Tobar. Tobar. Tobar hacia el medio. Se le quedó la pelota a Becerra. Va a llegar desde atrás Medina. Atención. Va Medina. Medina. Sigue Medina. Va Mauricio. Medina. Buen toque. Se están juntando los de Marsella. Mauricio Medina. Beltrán arriba. Becerra. La regaló Becerra. La pelota le va quedando a Riasco. Marqueando ya bien. Orozco. Por la media cancha. Ahora de Armas que viene a dar una mano en el medio campo. En la parte central. Donde trabajan los volantes de Marca. Angarita y Leiva. La pelota de Angarita. La tocaban ya sobre el medio. Aparece de Armas. No está marcando Medina. Falta de Medina. Sobre de Armas. Tiro libre a favor de Equidad. Tiene con qué tomarse confianza el equipo de Marra Sella, Andrés. Sí, señor. Es lo que se alcanza a observar en los últimos minutos. En el último tramo del juego. La equidad realmente le ha dado la pelota a Marsella. Que no con tanto talento, ¿no? No con tanto talento, sino con un poco más de pelotazo. Con un poco más de buscar en el fútbol aéreo. Han intentado descontar. Pero se ha notado la baja en el rendimiento de Equidad. ¿Qué dice el flaco, Edwin? El flaco Rivera, háblame. ¿Qué dice el flaco Rivera, Edwin? No, está muy tranquilo Guillermo el flaco Rivera. Le dice a sus jugadores que se metan un poquito más al partido. Y a su volante por derecha, Jefferson García, que siempre cierre las jugadas cuando estén en ataque. O sea, no le preocupa el bajón de nivel momentáneo. No, está muy tranquilo. Le dice a sus volantes, a los que más le llama la atención, es a Dubán Angarita y a Nicolás Leiva. Que saquen el equipo. Pero se lo dice muy tranquilo. No está desesperado todavía. Bueno, el partido no tiene mucho ritmo, Andrés. Pero el nivel técnico realmente es bueno, ¿no? Es interesante. Es diferente. Sí. Es diferente. Se les nota la edad, se les nota la cantidad de entrenamientos, las unidades de trabajo se les nota, obviamente, porque estamos en una categoría sub-23. Son jugadores que tienen que, o tendrían que, ya tener alguna oportunidad y alguna experiencia, algún roce profesional, como pasa con los jugadores de la equidad. Algunos de Marsella que han estado también por fuera. Pero por eso es que se nota ya la diferencia, digamos, con una categoría sub-14, sub-15. Le va a pegar al balón Juan Becerra. Está listo Becerra para el cobro de tiro libre que corresponde a Marsella. A ver qué intenta. El balón a media altura le cae a Usma. Usma que controla en la frontal del área. ¡La pelota de Medina! ¡Gol! 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 ¡Goloso! 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 ¡De Marsella! ¡Gran cabezazo de Hamilton Angulo! Desde el palo izquierdo. Espectacular centro de Medina, Perú. Una cuota enorme para Usma que la aguantó en el borde del área. Llegó Marsella que lo veíamos como se tomaba confianza para el empate. Y apareció con el palomo Hamilton Angulo. A los 39 minutos del partido llegó el empate. Uno a uno. Lo hizo Angulo. Y lo comenta Andrés Villegas. Tremendo centro del número 9, Mauricio Medina. Aunque atención que hay remate de la equidad, no pasa nada. Comentábamos que el centro de Mauricio Medina es tremendo. Tres dedos. Un jugador zurdo que no estaba jugando por izquierda. Se ubica por la izquierda y se convierte en peligroso. Angulo. Un jugador derecho que estaba siendo ubicado por la izquierda y no estaba haciendo provecho. Se ubica por la derecha. Y con un comentario que habíamos hecho hace un minuto. Por el fútbol aéreo. El equipo de Marsella ya se había acercado. Y otro que habíamos hecho hace 30 segundos. Equidad. Había bajado el nivel. Y el técnico estaba muy tranquilo hasta que le llegó el empate. Aunque aquí va el verde. Se viene García. Va Jefferson. Se entra Jefferson. Marín. 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 Apareció con peligro. Marín. Allí le ganaron la espalda a Giovanni Córdoba. Y por poco llegó Marín. Pero en velocidad. Apretó y aceleró la equidad. Por poco viene antes del descanso el segundo. Adriana. Primer gol para Hamilton Angulo en esta Copa Élite Bogotano. Ha jugado únicamente en Marsella. Tiene 23 años y es diestro. Pero normalmente juega por los dos perfiles. Sigue tranquilo el técnico Flaco Rivera, Edwin. Mire, se le nota el desconcierto en la cara. Pero está muy tranquilo. Uno le pregunta a los jugadores acá que están al lado de él. Y uno les pregunta, bueno, ¿de quién era la marca? No, no sabemos. ¿Y qué dijo el profe? No dijo nada. El regaño va a ser ahorita, nos dice. Mire, le iba a comentar también que de los jugadores que están en el campo de juego. Algunos ya debutaron en la Copa Colombia. Otros han sido emergentes pero nunca han debutado en la liga. Pero, por ejemplo, Johan Selemin ya jugó contra Tigres y Bogotá en la Copa. Mientras que contra Santa Fe, Giancarlos Cuero ya debutó también la Copa en el 0-0 de octavos de final. Si un día yo soy entrenador, yo voy a ver los partidos desde arriba, yo creo que desde arriba se ve mejor, Fabián. ¿Se va a hacer la de Alexis García? Yo voy a ver los partidos desde arriba porque es que aquí estábamos viendo que se le vino encima, que le cogió la pelota, que en el fútbol aéreo estaba siendo peligroso, que ya Hamilton Angulo se había cambiado de sector y el hombre no reaccionó. Miren, aquí no pasa nada, se la saca limpia Carlos Hernández a Marín. Simulación. Sí, se la sacó limpia Carlos Hernández a Marín que venía como un tren allá sobre izquierda. Va a ser tarjeta amarilla, simulación, trata de engañar al árbitro, no hubo necesidad de hacer eso, no hay necesidad de hacer eso. Porque tiene la potencia, tiene la velocidad y ha podido continuar con la acción. Bueno, esa es una de las ventajas que da un profesional, ¿no? Que sus jugadores del equipo élite, aficionado o sub-20 pueden acercarse a cualquier momento al debut con el equipo profesional. Por ejemplo, un jugador como Angulo, como Becerra, en Marsella no tienen esa misma posibilidad. Fíjese lo que pasó a comienzo de año con Tigres. Renunciaron tres delanteros. El pájaro carpintero, renunció Juverney Franco y otro jugador. Se fueron y quedaron sin delanteros. ¿Y por qué renunciaron? Se había expulsado a Guillermo Alflaco Rivera. ¿Ah, sí? A ver, Edwin, ¿por qué? ¿Por qué expulsaron a Alflaco? Expulsó al profesor Guillermo Rivera porque le dijo al juez, corra más, debe estar usted más cerca de la jugada. Pero eso no es nada. O sea, si no viene con insultos, si no se le puede hablar al juez, si no se le puede hablar al juez también. O sea, está bien que venga y converse con él y le diga, profe, tranquilo. ¿Viste, Edwin, por qué te pregunto tanto de la actitud de Rivera? Es que si está tranquilo, que si no está tranquilo, que si está desesperado. Ahí se le notó el desespero. ¿A usted le extrañaba verlo tan calmado, no? Ahí se le notó el desespero. Ahí tiene, está expulsado. Ahora, Lisandro Castillo estaba muy cerca de la jugada. Claro. En la acción de la simulación. Es que eso hacia allá iba yo hasta que el Xavi empezó a contar la historia de los delanteros de Tigres. Hombre, esa jugada le cuesta 44 millones en profesional. Facilito. Esa jugada a Marín le cuesta 44 millones. Ni lo toca, ni lo empuja, nada de nada. Le cuesta 44 millones, así que se vaya acostumbrando. Y por una jugada tonta, demasiado boba, el entrenador se le expulsa. Bueno, 44 minutos a propósito. De millones van 44. Bueno, pero de acuerdo a esa teoría, Guillermo Flaco Rivera va a empezar a ver mejor el partido. Acá desde la grada. Yo se lo hablo por mí. Sí. Yo se lo hablo por mí. No, pero varios técnicos. En algún momento a Alexis García le gustaba ir a ver los partidos de la Copa Colombia con algunos profesionales en la grada. Tarjeta amarilla para el número 8 de Marsella. Adriana se trata de Eliezer Usma Gallego. Sí, señores. La segunda tarjeta amarilla para el equipo de Marsella. Recordamos, la primera fue para Mauricio Medina. El remate. Le va quedando armas en la frontal del área. Le iba. Le iba. De zurda. Gran remate. Y afuera probó Leiva. Llegó la equidad de nuevo a los 45 minutos. Un minuto de adición. Entonces, 46. Lo que yo le voy a preguntar a usted para que no dejemos el cuento mucho. El de Tigres, ¿no? Sí. ¿Por qué renunciaron a esos muchachos? Bueno, el tercero fue Miguel Medina. Tuvo una oferta de un equipo del exterior carpintero. Decidió ir a jugar al Quindío en la B porque allá era titular. En Tigres no iba a ser titular. Y Juvernay Franco también encontró una nueva posibilidad económica. Entonces, tuvieron que acudir a un chico del equipo élite que ni siquiera estaba inscrito inicialmente, como es García, Nicolás García, y terminó siendo hoy en día el delantero titular al lado de Inestrosa. Otra tarjeta amarilla en el bando de la equidad. Para el número 7 se trata de Nicolás Leiva. Es la tercera. También está en un estado el número 8, Giancarlos Cuero, y el número 17, Juan Marín. Han entrado en un terreno de desconcierto. Han entrado en una fase de que no saben qué hacer al momento en que le entregaron la pelota al conjunto de Marsella, que ya tienen que hacer falta. Este es un jugador con talento. Estamos hablando de Nicolás Leiva. Lo hemos visto pateando bien. Obviamente no sabe marcar. Va con todo. Ahí vemos la falta. Tarjeta amarilla. Han entrado en un terreno donde no saben ni siquiera qué hacer. Lisandro Castillo determina que el tiro libre no se cobre. Y así las cosas terminan el primer tiempo. Se acabó la primera parte. Y están empatando 1 a 1. La equidad y Marrocella en esta segunda fecha de la Copa Élite Ciudad de Bogotá. La Copa Élite 2017. El campeón equidad por ahora defendiendo el título con empate ante Marsella. 1 a 1. Nos vamos a la pausa y vendremos para analizar lo que ha sido este primer tiempo al lado de Andrés Villegas. Aquí estamos en la cancha central, en el Estadio La Morena, ubicados al norte de Bogotá. Esta es la localidad de Suba. Ya estamos en límites hacia el norte con Chía, hacia el noroccidente con Cota. Aquí estamos ubicados. Aquí estamos llegando a Tunja. ¿Jóven tiene algo que decir, Chávez? Sí, señor. Estamos alistándonos para el segundo tiempo. Ya, muy bien. Entonces, observamos si hay cambios o no hay cambios en este partido entre equidad y Marsella. Edwin Muñoz, hubo un cambio en equidad. Sí, señor. Hubo un cambio. Salió con el número 7. Nicolás Leiva ingresó con el número 23. Sebastián Torres. Así las cosas. Comienza el segundo tiempo. Y en Canal Capital, Ojo al Deporte, Liga de Fútbol de nuestra ciudad, Copa Élite, Chávez y Delgado. Muy bien, señores. Arrancó el segundo tiempo. Los primeros segundos del empate por ahora entre equidad y Marsella. En la cancha de La Morena, a través de Ojo al Deporte de Canal Capital. Ya viene Contragolpe en Canal Capital de lunes a viernes, 5 y 30 de la tarde. Con todo el panel de periodistas de Canal Capital. ¿Qué número tiene Sebastián? El que recién ingresa es el 23, ¿no? ¿Sebastián qué? Sebastián Torres, el número 23. ¿De qué juega? También de volante central. Número 23, Sebastián Torres. En el equipo de La Equidad. El partido está uno por uno. No, tiene que apretar equidad. El actual campeón de esta Copa Élite. Xavi. Sí, Edwin. Enfático el profesor Guillermo Rivera en el entretiempo. Evitemos las pelotas quietas cerca del área de nosotros. Ah, bueno. Ya estamos viendo el mismo partido. Adrián, ¿hay cambios en el equipo de Marsella? No, señor. Continúan los mismos 11 jugadores. La van sacando sobre el centro. La van a meter allí para que juegue en esa parte Marín. Se viene Marín en velocidad. Marín lo marca ángulo. Se frena Marín. La quiere también Hernández. El balón se pierde. La manda para que repongan los aseguradores. Es el García. Hacia la media cancha para Torres. Sebastián Torres. Buena pelota para buscar a Selemín. Cerró por aquí Usma. Eliezer Usma Gallego. Va sacando la pelota a Marosella. Medio terreno para conectar hacia Tobar. Espera Girona hacia la cobertura. Hacia el cierre. Salió el arquero Rivas. La salida con Baca. La pelota es de Angarita. Dubán Angarita. La tiene Angarita. Lomar Cabecerra. Va sobre el medio para conectar con Medina. Con la presión de García. Aparece el lateral Cuero. Angarita por el medio. Becerra que marca. Y ahí falta de Becerra. Sobre Cuero. Tiro libre que cobra equidad. Selemín por izquierda. Saliendo con la pelota. Selemín. Balón largo. Va a correr Riascos. Desde atrás de armas. Con la zurda de armas. Espinosa. Aprovecho para preguntarle a Fabián. Xavi. ¿Cuánto se tarda el proceso de inscripción de un jugador? ¿Y si se puede inscribir en cualquier momento en el transcurso de la liga? Sí. Hay dos periodos. Hay dos periodos. A ver. Uno. Al inicio del campeonato. Cuando todos los niños nuevamente refrendan su inscripción. Sí. Y después de la segunda fecha de iniciado cada campeonato. Inician el proceso de las adiciones. Dentro de la liga de fútbol de Boatá. Que son permanentemente durante todo el año. Eso incluye por supuesto la Copa Élite. Incluye la Copa Élite. Va a cobrar. Equidad. Está el balón sobre el medio. Viene a la mitad de la cancha para Michael Orozco. Xavi. Lo pregunto. Porque en Marsella tienen una particular esperanza en Dixon Becerra. Es un jugador chocuano de muy alto nivel. Y esperan poder inscribirlo lo más pronto posible. Falta sobre Juan Marín. Va a ser amonestado un hombre en el equipo de Marsella. El número cuatro. Sergio Sierra. Adriane. Entonces también para complementar y aclarar un poco el tema. Tienen un cupo límite. Todos los equipos de la liga de fútbol de Bogotá. Que son de 40 jugadores. Por equipo. Cuando llegue ese límite. Ahí sí ya se cierra la inscripción de cada jugador. La falta es fuerte. En alguna medida es fuerte por la velocidad que trae Marín. Pero no es tan, digamos, alevosa. No. Digamos que no es tan temeraria como es la palabra que se utiliza mucho en el largo de arbitral. ¿Daba para Marín? Daba para Marín. De acuerdo a la posición y al ataque prometedor que se iba el jugador. Y por la potencia y por el análisis que se hizo. De pronto se hizo Lisandro. Con la velocidad que tiene ese jugador al momento de reaccionar. Porque como se levantó tan rápido Marín. Para jugar rápido a riesgo. Quizá no fue tan fuerte. Pero bien la lectura entonces que hace Fabián. Y nos ilustra a todos. Por la intención que llevaba el delantero. Y por obviamente tenía que cortarlo. El jugador de Marsella. Por eso se lleva la tarjeta amarilla. Es el 4. Sergio Sierra. Tenemos tiro libre a favor de la equidad. Que se convierte en peligroso por la pegada de los jugadores del asegurador. Juan Baca. Preparando el remate. La orden de Lisandro. Baca. Bien Espinosa. Muy bien el arquero. Porque la pelota era bastante peligrosa. La mandó por abajo cuando saltó la barrera. La pelota a posición del arquero. La fortuna del golero en esta situación. Es que no tomó ningún tipo de riesgos a la hora de moverse. Hacia atrás de la barrera. A veces el arquero se juega. Trata de anticipar un remate. Cuando este ni siquiera ha partido del pie del delantero. O del jugador que cobra. Así las cosas. Lo toma bien posicionado. Y conjura bien la acción. Andrés. Sí. Mire. El dueño de los balones parados en la equidad es Nicolás Leiva. Salió el jugador. Juan Pablo Baca le pidió al profesor. Que si había algún tiro libre cercano. Que si se lo va a apatear. Y él le dijo. Si usted tiene confianza. Hágale. No hay problema. Así fue como disparó en el anterior tiro. Pues por fortuna de Marsella lo tapó el arquero. Ahí arregló el técnico. En el PSG arregló Neymar. Becerra. Le pegó Becerra. Tuvo la posibilidad. Sí. Finalmente cuadró ahí con Cavani. Allá arregló Neymar. Allá manda Nene. Seis minutos tenemos. ¿Eso qué significa, Andrés? Eso finalmente tiene una lectura, ¿no? Más allá de lo futbolístico y es la parte social en el equipo. La convivencia. La convivencia, ¿no? Porque ya empieza a haber una fractura desde ese punto de vista. Por ejemplo, entre dos jugadores importantes del equipo, ¿no? El uruguayo y Neymar. Yo conozco muchos técnicos que lo primero que hacen a la hora de tomar un equipo es preguntar cuánto se gana el que más gana. Y el que en el momento de arreglar el técnico siempre pide por lo menos un peso más, un euro más o un dólar más del jugador que más gana. ¿Para qué? Para poder tener poder sobre él. ¿Esto no pasa en el PSG? No, no, no. Una y no se gana nunca. Va a ser complicado que ningún técnico que gane un peso más que Neymar. Y creo que tampoco pasa en el Barcelona. Pero en algún momento pasó con José Mourinho, ¿no? En el Real Madrid. Manejar vestuarios es un tema donde uno psicológicamente tiene que ser fuerte, de carácter. Y también hay otras situaciones dentro de la vida misma. Ojo. En este remate, Medina. Muy bien, Mauricio. Le pegó bien el zurdo y el arquero Rivas controló en el palo izquierdo, Andrés. Le estaba diciendo yo que dentro de la vida misma, y eso por temas de antropología, de relaciones humanas, mucha gente respeta más a otra persona porque gana más. Y no siempre eso significa que sea mejor que otro. Qué buen remate del número 9 de Marsella. Mauricio Medina, que ya demostró que es el jugador más importante al lado de Angulo. Él fue el que puso el pase gol en esta. Un remate franco rumbo al arco de la equidad. Y bien respondió Luis Rivas sin dar rebote. El equipo de Marsella ha tomado el balón, y no solamente en estos primeros minutos, en estos primeros 8, sino desde alrededor del minuto 30 del primer tiempo, que es el protagonista del partido. Más allá de alguna reacción de la equidad. 8 minutos del segundo tiempo. La pelota detenida porque están atendiendo a un jugador del equipo de Marsella que está dolido, Adriana. Esos son signos de contractura muscular, lo que usted llama en la cancha, en la casa, en la calle, calambre. Xavi. Se trata de Mauricio Medina, número 9. Se ha recuperado, ¿no? Sí, ya ha recuperado. Xavi, y Andrés, les iba a decir que hay un problema de conformación en el banco de la equidad. No hay delanteros. Hay tres defensas, tres volantes. Bueno, dos volantes ya, porque ya entró uno, y el arquero. Así que, si el profesor Guillermo Rivera, o en su defecto de su preparador físico, Johnny Castañeda, va a mirar por quién puede sustituir un delantero, será por un volante. Nueve minutos tenemos del segundo tiempo. Por ahora están empatando la equidad y Marsella uno a uno. En Marsella tampoco hay delanteros en el banco de suplentes. Viene Becerra, en velocidad Becerra, lo marcaba de armas. Conduce Becerra para Medina, cortando riesgos. Torres. Torres, la saca Torres por el medio. La querida por la mitad, Michael Orozco. La tocan los de equidad. Viene el centro, levantado por Jefferson García para buscar a de armas. De armas. Lo marca a Uzma Gallego. Sigue de armas. Bien Uzma en la marca. Muy bien este volante, número ocho. Eliezer Uzma Gallego de Marsella. Que fue retrasado, ¿no? Él ya lo tenía. Como un volante externo con tendencia al ataque. Pero en este segundo tiempo ha jugado mucho más defendiendo precisamente sobre ese costado ídem. Y se ha destacado. Este jugador, Sebastián Uzma, se ha destacado. Se lo lleva Angarita. Dubán Angarita. Se frena Angarita. De perfila para tirar centro contra nicha. Cabezazo. Por parte de Johan Riascos que la envió afuera. ¿Qué sería hoy de equidad si no es por ese error de Espinosa? A los cuatro minutos del primer tiempo. Estarían abajo en el marcador, ¿verdad? No se sabe, Chavi. Todos los partidos son diferentes. Todas las situaciones son diferentes. Eso no se sabe. Realmente no se sabe. Diez minutos y medio va a sacar Espinosa. Desde el arco sur de la cancha de la morena. Le pega Espinosa. Ha levantado bien largo. Peinó por allí a Angarita. Le queda al señor Hamilton. Angulo. La marca de Uzma. La quita Gallego. La pone para que corra Beltrán. Va cerrando Cuero. Larga para Beltrán. Alcanza a llegar Beltrán. Marca Cuero. Va a tirar centro Beltrán. El balón viene arriba para conectar con Tobar. Angarita que gana. No se complica. Juega largo. Viene Carlos Hernández anticipando la llegada de Marina. Acá viene el central. ¿Sabe quién le hace falta a este equipo de equidad? Edwin. Mateo Castaño. Usted ya contó que por contractura no está. A ese jugador se le conoce mucho porque ha estado en proceso de selección Bogotá. Y es un jugador de esos que tiene la pelota. Es un 10 a la antigua. Eso le falta en este momento al conjunto de la equidad. Tener la pelota para proponer o tener la pelota para defender. La posesión en este momento sería importante en el conjunto asegurador. El equipo de Marsella, el conjunto de Marsella prácticamente se la ha quitado. Mira Andrés. En el banco, fuera de ahí Valencia haría las veces de volante de creación. Si lo necesitará el técnico. Un remate acá del equipo asegurador. Sobre izquierda. Vino Selemín. El partido sigue empatado uno a uno. Acá en la cancha de La Morena estamos en ojo al deporte. La pantalla de Canal Capital con todo el entretenimiento. Y todo el deporte de nuestra ciudad. Peinan en el medio con Ángulo Becerra, Ángulo Tobar. Allá se pisaron en el espacio. Los dos delanteros del equipo de Marsella. Girón. Descolgado el ataque. Girón. Le ganó a Giovanni Córdoba. Qué pelota bien larga. Tuvo que salir a resolver. Espinosa. Le hizo como un 16. Es lo que hizo Girón a Giovanni Córdoba, el defensor de Marsella, Andrés. Y eso que es defensor central. Muy buena proyección de Iván Girón que con mucha velocidad, a puro pique, llegó hasta predios defensivos de Johan Espinosa. Sigue llegando la equidad. Viene de Armas. Centro de Armas. Por allí no conectó nadie. Aparecía Riascos en el segundo palo tras el centro de de Armas. En la media cancha Beltrán. Algún parentesco de Girón con Jerry Mina. El defensor de... El defensor caucano, Girón. ¿Y cómo por qué, Chávez? ¿Por el apellido o no es? Pues Girón dice que es familiar, ¿no? ¿Ah, sí? Algún primo cercano con Jerry. ¿De verdad? Primo quinto debe ser, seguramente. ¿Y usted qué es con Jotas Mantilla? No. Venimos siendo por ahí que... Paisanos. Y ya. Paisanos. Xavi. Pero Cristian Tobar sí es amigo de Jerry Mina. De hecho, nació en Guachené, Cauca. Tobar sí es de Guachené. Desde son Jerry y Davinson. ¡Ay, qué pelota! ¡Yo! Gol de la equidad. Marín, 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 Marín. Sacó el remate sobre el palo derecho. Aquí está Juan Marín, el delantero manizaleño de la equidad. Aguantó la marca de Sierra y cruzó la pelota que nunca vio a Espinosa. Dion con fortaleza en el vertical derecho para aclamarla a los 14 minutos del segundo tiempo. Dos a uno. Arriba la equidad lo hizo Marín y lo comenta Andrés Villegas. El protagonista del partido era Marsella. La pelota era de Marsella. Pero en una sola salida, el jugador Juan Marín, al que usted tiene en la pantalla de ojo al deporte, saca un soberbio zapatazo. ¡Qué remate tremendo! A mí lo que me extraña es que el arquero no tuvo ni siquiera reacción. Ni siquiera la vio. Quedó frío. Quedó completamente estático. Con este remate furibundo. Pega en el palo, en el vertical derecho, y pelota al fondo. La característica en este partido es que el que menos ha hecho, por lo general, se ha encontrado un gol. Eso le pasó a Marsella a la hora del empate. Luego tuvo posesión, que era lo que había tenido la equidad en los primeros minutos. Ahora es al contrario. La pelota era de Marsella, la posesión era de Marsella, las aproximaciones eran de Marsella, hasta que aparece un jugador diferente que Juan Marín. Y pega soberbio zapatazo para que las cosas se pongan 2 a 1. Y respira la equidad, Edwin. Aquí la tiene de nuevo el equipo de Marsella. A ver qué intenta Giovanni Córdoba. La van sacando a sobre derecha. Van a buscar con Palomo. Alguna reacción, Edwin, por allí con la gente de... Viene, viene, viene Riascos. Riascos va, Riascos viene, Riascos entra en el área, tocó atrás. Aparece García. Amagó, la va a dejar para Marín. Va a rematar este 7. El zurdol, el arquero Espinosa suelta. Por poco repite también en el rebote. Casi vuelve a equivocarse Espinosa dando un rebote. Por fortuna no había nadie de equidad cercada. Adriana, el arquero quedó frío. El arquero quedó frío. Quedó quieto el arquero, ni la vio. ¿Cómo quedó el entrenador? Pues, mira Andrés, durante el transcurso del partido ha estado tranquilo. Él insiste mucho en las líneas, en que cada uno conserve su posición. Pero en este momento creo que está más frustrado y preocupado por el resultado que tranquilo. ¿Y qué pasa en equidad, Edwin? Mire, felicidad total a Andrés por parte de todo el Banco de la Equidad. Y le piden a sus dos volantes externos, de Andrés de Arenas y de Jefferson García, que se metan un poco más en el partido y que demuelan a los laterales. Ahí, lateral, a favor del cuadro de la equidad sobre la parte derecha. Tobar, Torres la tiene. Esa es Angarita. La pelota acá para que llegue Selemin. Marcando Angulo. El balón de Selemin viene al arco. Espinosa. Me parece que le están probando al arquero desde cualquier lugar, ¿no? Le están viendo alguna ventaja que puede dar este guardamiento, Andrés. Están probándolo, sí, señor. Desde los costados están haciendo mucho lanzamiento. Uno de ellos ya terminó en gol. Vamos a ver la reacción de Marsella, porque tiene jugadores altos. Y por esa vía podría llegar entonces el empate que se lo merece también. Andrés. Con la pelota Becerra, Adriana. Calientan dos hombres en Marsella. Con el número 25, Santiago Uribe. Un volante mixto. Y con el número 12, Cristian Serna, carrilero. Está sacando de nuevo Becerra. Con derecha se frena Becerra. Lo marca de armas. La pelota sacada ahora por acá por el número 21, que es Riascos. Ese es Angarita Canchila. Abre para Cuero. Va a llegar Sierra. Se viene Cuero. Se va Cuero. Tiene que cerrarlo Usma, complementando Carlos Hernández. Bien, Usma. Ahora por izquierda. Este marcador bueno que tiene Marsella. 18, segundo tiempo. El cambio de frente para buscar aquí. Abre Serra. Tiene barco corto Riascos. Se viene de armas. Avanza Riascos. Va Riascos. Marín. Marín la pierde. Le quitó el balón Orozco. Va Palomo. Se viene Angulo. Hamilton. Hamilton y el toque para Orozco. Por la derecha la saca Becerra. Ese es Becerra. Manejando la pelota Marsella. En la media cancha la toca Medina. Medina se demora mucho. Pensó demasiado. Y le madrugó Riascos. La tiene Angarita. Va a tocar. Linda pelota para Marín. Va Marín. Va a cerrar Giovanni Córdoba. Enganchó Marín. Le pegó con derecha. Juega al centro. Va a llegar García. Apareció Hernández. Para marcar. Usma. Usma de nuevo. Usma y Beltrán le quitaron la pelota a García. Que estaba listo para rematar. Va acá. En el medio sector. Se pone caliente el partido. Se viene Girón. ¿Girón? Xavi. Usted ahorita hablaba de Mauricio Medina. Creo que fue un hombre fundamental para que mejorara el nivel de Marsella después de ese gol tempranero. Pero ya se le acabó el tiempo. Va a ingresar con el número 25 Santiago Uribe por él. Se prepara entonces Santiago Uribe. Ahí para el partido Castillo para hacer el cambio, Adriana. Sí, señor. Primera modificación para el conjunto erigido por Gustavo Betancur, por Gonzalo Betancur. Sale con el número 9 Mauricio Medina, quien tenía tarjeta amarilla. E ingresa con el 25 Santiago Uribe en la misma posición. Santiago Uribe. Sí, el cambio casi inexplicable, ¿no, Adriana? Porque era uno de los mejores Medina, el zurdo. Obedece también a razones físicas, Xavi. Ya se le terminó el tanque a Medina. Y seguramente sin la condición física puede por ahí cometer una falta y perderse el otro partido, ¿no? Al próximo. A eso Sumel es correcto que tenía tarjeta amarilla y es una posición muy importante. Becerra. Viene Becerra. El remate. Arriba al techo de la portería de Rivas. Remató Marrasella buscando también en la media distancia cualquier posibilidad de llegar ahora al empate. Los mismos jugadores de Marsella están tratando de ubicarse mejor en el campo. Becerra ve que por la derecha ya no es protagonista. Vuelve y se tira hacia el centro a ver si puede tomar la pelota y llevar a su equipo hacia mucho más adelante. Lo mismo le pasa al 25 Santiago Uribe que efectivamente ingresa en el mismo lugar de Mauricio Medina para ver si puede hacer alguna pequeña sociedad. Teniendo la pelota, tratando de llegar, pero eso sí, sin olvidar. No pueden olvidar, el equipo de Marsella me parece a mí que no puede dejar de lado una de sus fortalezas y es el fútbol aéreo. Para eso tiene adelante al número 23 Cristian Tobar que es altísimo y a Hamilton Angulo también en alguna posibilidad. La tiene Vaca. Devolviendo con Rivas. Iván Girón. La tiene Girón. Pelotazo de Girón. Hernández tiene el rechazo. Viene Beltrán. De armas. De armas. Fuera de juego. Fuera de juego. Fuera de juego que pintó Lisandro. Se prepara sustitución en la equidad de Edwin. Así es Andrés, se va a presentar la segunda variante, va a salir con el número 29. Andrés de armas ingresa con el número 27, Freddy Valencia. Y por el lado de Marsella, Adriana. Sí señor, se prepara el segundo cambio. Todos por el sector izquierdo. Saldrá Eliezer Urma e ingresará Cristian Serna. Número de Serna. El 12, Xavi. 12, Cristian Serna. Cambio extraño, ¿no, Adri? Porque Usma es de los mejores. Pero también se había cambiado de costado. Estaba jugando por la derecha y también se cambió de costado y también se perdió. Quizás sea una razón física porque la equidad no llega por la derecha. La equidad no es un equipo que en este partido lo hayamos visto arrimarse sobre ese costado. Y por eso, digamos, se aprovecha la posibilidad de ingreso del 12, Cristian Serna, por el 8, Eliezer Usma, que se había pasado a la izquierda. Pero se había perdido el ataque porque en marca seguía... Por la derecha. Muy bien, ¿no? Está en este momento. Está por la izquierda. Entonces, como está por la izquierda, ya está más perdido todavía. Me parece a mí que es más una situación física como la anterior, Adriana. Hay una curiosidad, Andrés. Y es que los dos volantes que tenía respaldado el costado izquierdo fueron o son los que se van a sustituir porque aún no se ha hecho el cambio de Usma. Viene el palomo, ángulo. Van a buscar a Becerra, Girón, Torres, Angarita. Esperaba allí Valencia. Giancuero por derecha. La primera pelota que toca Valencia. Ahí está el zurdo Valencia. El cierre de Marsella. Media cancha. Otro pelotazo. Está habilitado. Viene Hamilton. Hamilton controló. Le va a pegar. Se acomodó Hamilton. Muy adelante. Me parece que la dejó correr un metro por lo menos adelante. Buscando una mejor colocación. Pero dio ventajas para que se acomodara el arquero del equipo de la equidad, Andrés. Yo lo que digo es que es una atajadona. Gran atajada de Luis Rivas. Un tiro franco, directo. Era mano a mano de Hamilton Angulo. Observamos la repetición y el arquero ataja. Muy bien. Ni siquiera desvía. En dos tiempos alcanza a atenazar la pelota de la mejor manera. Así que yo le doy más mérito al arquero que una deficiencia del delantero. ¿Sabe qué pasó? Miró a ver si llegaba alguien por izquierda y no vio a nadie. ¿Sí, Edwin? Mire, y el regaño fue para el lateral izquierdo de la equidad Johan Selemín. Porque le ganaron muy fácil la espalda. Le dice el profesor Guillermo Rivera desde la tribuna Selemín. Por favor, más vivo en ese marcaje. Ahora sí se efectúa el cambio. Sale Usma, marcado con la camiseta número 8. E ingresa a Serna con el 12. Usma lleva apenas seis meses con el equipo. Viene de Chinchina Caldas. Por referencia de uno de los técnicos de Marsella. El profesor Harold Rodríguez. También es de ese municipio de Caldas. Acá sacando el balón. Riescos. Angarita sobre el medio para Marín. Aquí va también el caldense Marín. Este es García. Se viene Jefferson. Buena pelota para Riescos. Fuera de lugar de Riescos. Veinticinco minutos. Nos quedan veinte para que termine el partido. Acá en la Liga de Fútbol de Bogotá. Copa Élite. Ciudad de Bogotá 2017. De los torneos más importantes que tiene el fútbol capitalino. ¿Qué viene en la Liga, Fabián? Tenemos Copa Élite. Y ya que vamos cerrando el año, ¿qué es lo que se viene para la Liga de Fútbol de Bogotá? Viene ahora en el mes de octubre, hacia el 22 de octubre más o menos, inicia el campeonato de interclubes de fútbol playa en la Plaza de Toros, La Santa María. Vamos a hacer fútbol playa masculino y femenino. Tremendo, tremendo. Ya tenemos 18 equipos en masculino y nueve equipos en femenino. ¿Y en qué horario va a ser eso? Va a ser los jueves en la jornada nocturna y los domingos todo el día. Ahí tienen para que entonces asistan a la Plaza de Toros, La Santa María a ver fútbol playa. Y tenemos también la Copa Navidad en los tradicionales torneos de la Liga de Bogotá. Arranca la Copa Navidad que ya está en la fase preliminar de inscripciones y todo el proceso. Y va a arrancar la Copa Navidad ahora a principios de noviembre, más o menos va a ser diciembre. Y empalmamos con los torneos de fin de año. Que como siempre, la pantalla de Ojo del Deporte y Canal Capital, esperamos estar con ustedes, acompañándolos también en los torneos de la Olalla, del Tavora, todos los de suroriente, vacacionales. Suroriente que es juvenil. Y la Gaitana. Y la Gaitana, que es el infantil. Aquí hay falta, a favor de Marsella, le pegaron al número 12 a Cristian Serrana. Se sigue sacando, ¿no? También el torneo de futuras estrellas del Olalla. El juvenil. Futuras estrellas, claro. Y está el torneo independiente nacional también. El Olalla tiene dos torneos. El juvenil, que se llama Futuras Estrellas, y el tradicional que conocemos, el hexagonal, ¿no? También está la Gaitana, que es un torneo infantil. El torneo del suroriente, el hexagonal del suroriente, es un torneo juvenil. Juvenil un poco para jugadores de 16 años, 17 años, que por lo general también es un muy buen torneo, el hexagonal del suroriente. Allí en San Cristóbal, ¿no? En San Cristóbal, sí señor. Bueno, en el parque San Cristóbal. No nos olvidamos del torneo abierto de Servitá. ¿Y el del Tahora? ¿Del Tahora? ¿Y el del Tahora? ¿Tahora también es de la Liga? No, no. Son torneos avalados. Avalados por la Liga. Ahora que hay un proyecto también para hacer la Copa IDRD Interclubes 2001 en proyección a la categoría de Juegos Nacionales, que es la 2001, masculino y femenino. Orozco, Rivas, muy bien el arroquero de la equidad, Adriana. Xavi, estos dos equipos no se habían enfrentado este año, pero sí en 2016 con saldo favorable para equidad. Había ganado el primer partido uno por cero y en el segundo habían igualado a un gol. En esa oportunidad, el tanto para Marsella también lo hizo Hamilton Angulo. se viene de nuevo Becerra, corre Becerra, pica Becerra, acá viene Becerra, Angulo por el medio mirando a ver para dónde la toca. El pase la mandó cualquier parte, no llegaba Santiago Uribe jamás. Nunca ha ido por esa pelota. Cae un poco el ritmo del juego, ¿no, Andrés? ¿Me da la impresión? Sí, señor, cae un poco el ritmo porque ya obviamente hay cansancio porque ya hemos tenido varias sustituciones, las formaciones iniciales cambian obviamente y eso también afecta en el desarrollo normal del partido. Lo que sí no veo es, digamos, en Marsella alguna fórmula diferente. No veo ese ímpetu, no veo esa energía que vimos a partir del minuto 30 del primer tiempo y durante los primeros 15 de este segundo tiempo. Ya quizás están esperando a ver qué se les presenta en el partido para alcanzar el empate. Mientras tanto, la equidad tampoco volvió a asomarse a predios de Espinosa. El partido se ha hecho mucho de medio campo y como lo tenemos en el primer tiempo muy cortado. Bueno, en medio Uribe, viene Uribe a la carga de nuevo, tres al ataque, impasable Vaca hoy. Edwin. Mire, y se van a presentar más variantes en la equidad porque los jugadores, como me decía el preparador físico, el profesor Johnny Castañeda, han tenido mucho trabajo durante toda la semana. Se preparan para el torneo nacional y el próximo sábado van a enfrentar a Patriotas en Tunja. Van segundos en el torneo Nacional Sub-20, el líder es Tigres, terceros Fortaleza y cuarto Millonarios. Los cuatro equipos bogotanos son los líderes en ese torneo. En Marsella, el jugador Becerra volvió a tirarse sobre el costado derecho y Angulo se tiró más atrás. Ahí hay un error. Un jugador como Angulo, que es un jugador que ya hemos visto que tiene potencia, velocidad, que tiene remate, no debe estar jugando de volante extremo, debe estar jugando de delantero. Y Becerra, en el momento en que se tiró hacia el centro, fue importante. ¿Para qué se vuelve a tirar a la derecha para estorbarle el paso a un jugador que puede ser importante? Ahora, hay un jugador como Christian Tobar que no se ha visto porque no lo han aprovechado. La pelota no le llega a él, al número 23. Un jugador tan alto, hay que tirarle la pelota arriba. Hay que lanzarle la pelota en el segundo piso para que él se levante y puedan tener alguna posibilidad. jugadores caídos, primero en la equidad. ¿De quién se trata? Se trata del número 21, Johan Riascos. Es el que está, ahí entró el preparador físico, Johnny Cazañeda, para atenderlo. Están por ahora ganando la equidad, dos tantos a uno, 30 minutos. Le voy a hacer una pregunta al estilo contragolpe, pues. Sí, señor. ¿Qué va a pasar el martes entre Perú y Colombia? ¿Qué va a pasar el martes? Sí, para usted. ¿Usted qué cree que va a pasar? Bueno, le voy a hacer la pregunta directa así como lo hace Paula, que Paula de Afrendera lo hizo esta semana de una manera correcta. ¿Va a clasificar Colombia o no va a clasificar Colombia? Clasifica Colombia. Muy bien. Aquí estamos, equidad contra Marsella, dos a uno. ¿Ves? El empate nos clasifica. 31 minutos y medio. La pelota la va sacando a Girón. Xavi, hace unos instantes Andrés hacía referencia a los jugadores que no han funcionado en Marsella, particularmente el número 10, Juan Esteban Becerra, que es la esperanza del conjunto capitalino. Viene de Lausana de Suiza, donde estuvo un año, se tuvo que volver por un problema con su representante, pero la idea es que vuelva a viajar a territorio suizo en meses. Mírelo, se metió por el centro hasta la izquierda. Sí, señor, desde el centro hasta la izquierda. Ahí es donde ese jugador es importante. A veces las decisiones propias de los jugadores son equivocadas por el tema de las pulsaciones, ¿no? Por el tema del ritmo cardíaco es mucho más alto, pues obviamente uno tiene menos poder de pensamiento. Pero mire, cuando él se tira del centro hacia la izquierda es un buen jugador Becerra. Viene por aquí dominando Cristian Serna, se metía Serna, le sacó la pelota García, la pregunta es muy buena Andrés, y me parece que es válida para el resto de los compañeros. Viene Tobar, Adriana, ¿qué piensa? Girón que la saca al lateral en ataque para Marsella. El sondeo es, ¿clasifica Colombia al mundial o no? Sí, clasifica. Sí, clasifica, listo, vamos con dos, dos sí clasifica. Edwin Muñoz. Sufriendo, pero clasifica. Clasifica. Fabián. Clasifica. Clasifica Colombia. Andrés. Por supuesto que clasifica. Edwin, ¿cómo sabe el aguardiente en la celebración sufriendo? No, yo no sé, yo no. Ah, ¿no? Ya, bueno, entonces aquí hay cinco, mientras va a ser cambio de equidad que decimos sí clasifica y yo creo que parte de esos comentarios muy por allá en la entraña nuestra tiene que ver con el sentimiento, ¿no? Con el nacionalismo, con el patriotismo, etcétera, etcétera. Había que preguntarle, por ejemplo, a un peruano, a un ecuatoriano, a un argentino, un chileno, a un venezolano, ¿cómo nos ven a ellos? Lo que preguntaba Andrés, si ellos nos están, en este momento, ellos qué ven mejor, a Perú o a Colombia. Remate, Becerra. ¡Becerra! ¡Yo! ¡Gol! ¡Y Marsella! ¡Qué golazo del zurdo! ¡Juan Becerra! ¡Acomolando la pelota en el ángulo, sin reacción para Rivas! ¡A los 34 minutos! ¡El segundo tiempo! ¡Becerra marca el golazo del empate y lo comenta Andrés Villegas. Dos cosas para comentar de este tanto de Juan Becerra. Yo estaba viendo que este jugador por el centro y por la izquierda era más importante, precisamente porque ese es su perfil, el zurdo, que no tanto por la derecha, pero en esta aparece por la derecha y con su pierna zurda, mete un remate furioso y se lo dedica a su mamá, que está de cumpleaños, tal como lo vimos en la pantalla del Canal Capital. Pero así, como es un buen remate de Becerra, es un error del arquero. El gol está comprometido el arquero. En el gol está comprometido el golero Luis Rivas, porque quizá la pelota le hace un extraño en el aire y él pone su mano de una manera extraña. La quiso sacar, la quiso desviar hacia un costado, ¿qué ahora ha querido hacer? Se ve comprometido. Usted que es el experto, una pregunta técnica. ¿No era mejor sacarla con mano cambiada? No tanto porque mire que él es un arquero alto y es un arquero que tiene una envergadura suficiente como para que extendiendo el brazo izquierdo la pueda sacar. Quizá se quiso pinchar un poco. Quizá se quiso adornar un poco, metiéndole la mano de alguna manera especial para que la pelota llegara afuera. Se ve comprometido el arquero Rivas y es el empate merecido que ya habíamos dicho también. Marsella merecía el empate en un momento donde el partido había entrado en un letargo, donde había entrado en una serie de imprecisiones, en una serie de choques en el centro del campo, pero este es el resultado que a mi parecer es el más adecuado para este partido. Equidad 2, Marsella 2. Arranco con Adriana. Y las reacciones, además, me parece que hubo sustitución aquí. Sí. Edwin, entonces, ¿la sustitución es de Equidad o la sustitución fue de Marsella? De Equidad, ¿no? De la Equidad, sí, señor. Se presentó la tercera variante antes de hacer el gol. Estaba ya el jugador, ya iba a entrar. Mire, ingresó con el número 20. Se trata de Cristian. David Gallo salió con el número 17. Juan Marín. Entró Gallo por Marín, el autor del primer gol de la Equidad. Andrés, me preguntaba usted por la reacción en Marsella. Bueno, llamaron a Angulo, les dieron un par de indicaciones y hubo como un respiro por parte del técnico de Tancur. Porque aguantó y aguantó a Becerra, que no había jugado un buen partido y ahí le da el gol este jugador de 21 años que pasó por Santa Fe y como hacíamos referencia anteriormente, ya estuvo en el fútbol europeo. ¿Quién es el 15 de la Equidad, Edwin, que se prepara para el ingreso? El cuarto cambio, Sergio Gaviria. Ya le confirmé por quién sale. Gaviria. Acá se le fue la pelota a Becerra. Xavi, habíamos hablado en el inicio de la transmisión de unos jugadores que salieron de Marsella para el fútbol del viejo continente. Nicolás Quintana y Luis Fernando Correa van para el San Andriu y Cristian Betancourt iba para el Basilea tuvo una lesión de ligamento cruzado y por eso no ha podido viajar. Son jugadores de las nuevas promociones de este club, de Marsella. Sí, señor. Igual, con la alianza que han hecho o con la visita más bien de Francisco Guitart, uno de los managers y de las personas que están mirando jugadores para el Barcelona en Colombia y en Sudamérica esperan que muchos jugadores vayan particularmente al fútbol español. Por supuesto, a categorías inferiores para que aprendan, para que puedan enfocarse y puedan desarrollar un fútbol que les permita después estar en primera categoría. Ya se hizo la entrada de Gaviria por Cuero. Ese fue el cambio, ¿verdad, Edwin? Así es, Xavi. Salió con el número 8, Giancarlos Cuero ingresó con el número 15, Sergio Gaviria. Mire, le iba a decir que dos cosas. La primera fue el regaño para los volantes de marca después del gol porque no están haciendo bien la presión y la segunda, el profesor Guillermo Rivera y también su preparador físico Johnny Castañeda protestaron al árbitro por la camiseta del jugador que si eso no era amonestación. Julián Camilo Beltrán le pegó y el balón afuera para que reponga de Arco Rivas. 38 minutos. 38 minutos. El remate de Beltrán se acercó Marsella. ¿Por qué no? Y lo puede ganar el equipo de Marsella. Fabián, merecía amonestación el jugador de Marsella. Tiene razón el técnico. Tiene razón. Tiene razón. Y no hay discusión para esa amonestación. Ahí no hay discusión porque, claro, él le dio su mensaje a su mami, chévere, muy bonito, feliz cumpleaños a la mami debe cerrar, pero era amarilla. ¿Qué hacemos? Así es. Porque muestra lemas y está por reglas de juego. Muestra lemas o mensajes de cualquier índole. Bueno, pero la mami en la casa lo está amando mucho más. Hernández para cobrar el tiro libre. Carlos Hernández y el remate. Va sacando Equidad por la derecha. Va hacia atrás. El balón a media altura. Lo gana por la mitad de la cancha Gallo. Se viene Gallo. Ahí va Gallo. El remate de Angarita. De sur, de Angarita. A ver, para quién filtró la pelota para que llegue en esa parte Gaviria. El lateral que reemplazó a Cuero. Gaviria, número 15. Xavi, yo le hacía referencia a jugadores que pasaron por el fútbol europeo, pero también han tenido algunos que han estado en Centroamérica. El caso del número 5, Carlos Hernández que jugó en segunda división del fútbol hondureño un año en el Parrilla One y en el Nacional Villanueva en 2013 y 2014 en ese lapso, en esa temporada. Y también Michael Orozco número 16 que jugó para Leones un año también fútbol del Salvador en 2016. A salir con la pelota por aquí de nuevo el equipo de Marrocella. El remate por parte de Serna. Envió largo. Va saliendo Gaviria por derecha. Dominando la pelota Gallo. Atrás para Rivas. Estamos acá en la Morena con la Liga de Fútbol de Bogotá y la Copa Élite de Ciudad de Bogotá. El fútbol del más alto nivel en nuestra capital se vive en nuestra pantalla. Las noticias se mueven al ritmo del mismo tiempo. Acaba de llegar la Federación Colombiana de Fútbol un transfer de la Real Federación Española de Fútbol por dos jugadores de Marsella. Luis Fernando Correa Ramos anterior club Unión Sant Andreu. Luis Fernando Correa Ramos y el otro jugador es Diego Quintana Rodríguez también del Sant Andreu para jugar en el Club Deportivo Marsella Fútbol Club de Bogotá. Los dos jugadores que habían precisamente estado en el fútbol europeo regresan es normal son muchachos muy jóvenes lo mismo que pasó con Becerra quien viene precisamente de Suiza. Esa información está al pie del celular de don Fabián López. 41 minutos Chavi Hay cambios sí señor Se presenta la quinta variante en la equidad sale con el número 19 Richard perdón con el número 13 Johan Selemín ingresa con el número 19 Richard Moreno Ah salió Selemín sí Johan Selemín ingresó con el número 19 Richard Moreno Richard por Selemín el cambio del equipo del Flaco Rivera En este momento está sufriendo de calambres Michael Orozco volante de Marsella El 16 sí señor y parece que en las dos piernas 42 vamos buscando una figura Adriana del partido la figura Ojo al Deporte el jugador del partido presentado por Ojo al Deporte Xavi a mí me gustó mucho Hamilton Angulo cuando tuvo la oportunidad de aparecer Angulo sí señora Edwin en un partido bastante cerrado yo le doy a Juan Marín que cuando estuvo en cancha fue el jugador más incisivo de la equidad Don Fabián López Marín Marín señor Villegas Marín Marín la turbina marina la turbina marina el de Manizales cómo corre qué potencia tiene muchacho y también mención especial para Becerra obvio para Juan Becerra mientras estuvo en la cancha a mí me gustó mucho Andrés de Armas de la equidad no les parece no 43 bueno quién se prepara para ingresar Marín entonces Marín Juan Marín número 17 es la figura de la cancha ojo al deporte quién se prepara para el ingreso Adriana me imagino que es por el mismo dolido Michael Orozco o me equivoco es correcto se prepara Willy Quiñones volante de marca las tres modificaciones que ha hecho hasta ahora el profesor Betancourt ha sido en el medio campo Willy Quiñones número 18 entonces por Michael Orozco aquí hay jugadores mayores hay posibilidad de tener jugadores mayores Fabián sí hay posibilidad de jugar con ahí para escribir se pueden se pueden escribir cinco jugadores mayores mayores de 23 sí señor lo pregunta usted por Willy Quiñones tiene 25 años bueno estaremos más adelante con las reacciones terminado este partido ya vamos en 43 y pendientes del agregado se jugarán cuatro más Xavi Iván 44 jugaremos hasta el 49 2 a 2 el partido entre la equidad y Marsella en esta Copa Elite Grupo B físicamente se quedó Marsella ya los jugadores están acusando con tracturas musculares hay otro jugador tendido en el campo también con molestias en el gemelo de su pierna derecha y se nota mire como el jugador tiene esas reacciones que parecen convulsiones porque de verdad ahí duele mucho en el gemelo de la pierna derecha cuando se contractura es muy difícil que uno se recupere rápido ya se levantó es el número 4 Sergio Sierra Sergio Sierra 45 una curiosidad Xavi Marsella tiene de estos mismos jugadores a muchos trabajando como profesores de divisiones inferiores el caso de Giovanni Córdoba el número 24 Carlos Hernández Sergio Sierra quien estaba ahorita dolido Julián Beltrán Juan Esteban Becerra todos ellos trabajan como profesores de divisiones inferiores allá en Marsella haciendo los primeros pinitos por si la situación no se da como para tener otra oportunidad en un nivel superior de fútbol que sean entonces entrenadores el número 24 Giovanni Córdoba en la imagen del canal capital es la cuarta es la cuarta tarjeta amarilla para Marsella tres de ellas aún continúan en campo Sergio Sierra uno solo perdón Sergio Sierra si porque haciendo referencia con amarilla está en Córdoba Sergio Sierra la tuvo Eliezer Usma y Mauricio Medina el 9 Vaca pegándole a la pelota en 46 minutos de juego y también tenía Eliezer Usma quien ya salió también Andrés la va buscando en la parte de atrás Hernández que la toca para Serna viene García Serna que gana bien Serna por abajo sacando para Marsella hay falta de García sobre Serna tiro libre sector defensivo Pita Lisandro Castillo a favor de Marsella campeonato de la copa élite Ciudad de Bogotá 2017 a un minuto 20 de terminar con este partido vamos a hacer un resumen muy rápido del encuentro al principio la equidad sorprendió y más por un error de Johan Espinosa la situación se puso a nacer y le estoy hablando del principio del minuto 4 con un tiro libre muy rápido lo soltó el arquero y la metió el jugador de la equidad Julián Riascos luego al minuto 38 y después de que desde el minuto 30 el conjunto de Marsella se montó en el partido llegó el empate 1-1 Hamilton Angulo un lindo gol de cabeza luego del centro de 3 de 2 de Mauricio Medina se fue adelante la equidad con otro golazo al minuto 13 del segundo tiempo de Juan Martín que se tiró sobre la Juan Marín perdón que se tiró sobre la derecha y sacó un zapatazo impresionante imposible para Espinosa y al 33 otro lindo gol de Juan Becerra también con compromiso del arquero Luis Rivas ese es el balance del partido cuando hay un equipo que ha tenido mayor posesión el otro esperando y esperando simplemente ha llegado al gol eso es lo que ha sucedido en este compromiso parejos los dos por eso el resultado es justo empatado el partido y las consideraciones la lectura de lo que ha sido este partido con Andrés Villegas enojo al deporte de Canal Capital va a cobrar el tiro libre tiene la última el equipo de Marsella vendrá el tiro libre cobrado por Becerra que le pega muy bien a la pelota no se pierda el compacto de los goles terminado el juego con el tanto de Becerra el del 2 a 2 para Marsella le va a pegar Becerra Serrana en el segundo palo el más grande de todos es Giovanni Córdoba atención viene Becerra se pone en la barrera Gallo 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 en la barrera Becerra con la zurda hay nerviosismo para equidad viene Giovanni suelta el arraquero le cae a Serrana allí el arraquero dolido va a ganarse unos segundos va a quemar ahí un tiempito con el arquero tendido no puede existir pelota rodando no hay fútbol con el arquero tendido por ende el árbitro no permite que la equidad salga rápido porque quiso jugar a riesgo tiempo cumplido señoras señores me parece que con esta con este cobro de falta va a terminar entonces el compromiso e iremos con las reacciones de los protagonistas están atendiendo arriba no mientras tanto gana segundos el equipo de la equidad dieron un minuto más Xavi está la jugada Andrés el arquero en 5'50 es intocable ahí entró Quiñones y lo tocó aunque también se estrella el golero Rivas con uno de sus compañeros de todas maneras por el ímpetu de Quiñones es que se cobra la falta hay un minuto más de los cuales quedan apenas 10 segundos Giovanni Córdoba en el rechazo Hamilton sobre el medio buscando a Angarita la pelota de Mar Rosilla Uribe que la pone por derecha para Serna Serna y el toque el señor Lisandro Castillo Mar que al final del partido han empatado en la morena Equidad y Marsella en esta copa élite ciudad de Bogotá 2017 2 a 2 Marsella y la Equidad si señor ya habíamos hecho un recuento de lo que fueron los goles de este partido nos parece un resultado justo por lo que ambos hicieron y por lo que ambos no hicieron dentro del partido damos paso inmediatamente con los invitados primero arrancando con Marsella Adriana Hernández si señor Juan Esteban Becerra nos acompaña hasta ahora Juan Esteban mostraron ustedes una muy buena capacidad de reacción dos veces pudieron igualar el partido si bueno pues gracias al trabajo del profe a lo que se planificó pudimos pudimos otra vez remontar el marcador en dos ocasiones Juan Esteban estuvieron quedaron satisfechos con el rendimiento del equipo sobre todo en la parte colectiva exactamente con el equipo en la parte colectiva más no con el resultado o sea veníamos por los tres puntos o nos vamos tranquilos por lo que mostró el equipo y usted quedó contento con lo que hizo o tal vez esperaba parecer un poco más ser más determinante siempre uno quiere dar más siempre uno quiere dar más me doy tranquilo pero siempre uno quiere dar más el gol evidentemente es virtud suya por pegarle pero usted desde donde patió vio que tuvo alguna implicación el arquero la verdad no sé la verdad no sé apenas vi el espacio lo primero que pensé fue meterla allá cuando se devuelve para Suiza como le fue allá cuéntenos un poquito del fútbol de allá bueno pues fue una experiencia muy bonita jugué una temporada en el fútbol de Suiza allá en Europa ahorita estamos acá pues con altas expectativas esperando volver a regresar a ver qué oportunidades se presentan con el club ¿qué tipo de equipo es el Lausanne? Lausanne es por eso un equipo de primera división en Suiza es un equipo muy de mucha cantera que hacen debutar muchos jugadores jóvenes ¿y en esa parte de Suiza hablan alemán o hablan inglés? francés francés ¿aprendió algo de francés? sí señora a ver por ejemplo despida esta entrevista con un balance cortico de lo que fue este partido bueno gracias por el estado por el match saludos a todos gracias 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 ahí estaba entonces Juan Esteban Becerra muy bien